Tú puedes hablar inglés fácilmente. En la próxima página voy a compartir tres claves para cambiar el proceso de difícil a fácil. Pero antes me gustaría compartir una cosa muy simple para ayudarte a hablar inglés. Soy James Archer, fundador del proyecto Sharelingo, donde enseñamos cómo hablantes de inglés y español pueden encontrarse y practicar entre ellos. Hemos ayudado miles de hispanohablantes a aprender y a mejorar su inglés. Si en este momento hablar inglés es difícil, es por sólo una razón. Tienes vergüenza o miedo de hablar. No es porque no puedes aprender nuevas palabras. No es porque eres demasiado viejo. Y no es porque no tiene dinero. Y no es porque no tiene tiempos. Es sólo porque no tienes la confianza para hablar. Permítame compartir una idea que pueda ayudarte con tu confianza inmediatamente. No te preocupes por tu acento cuando hablas inglés. Nos encanta tu acento. Mira este corto video de Sofía Vergara y Ellen DeGeneres. ¿Sabías que Sofía fue la actriz más popular y mejor pagada en los Estados Unidos? Ella no quiere cambiar su acento. Es parte de su marca y su personalidad. Pero cuando ella habla en inglés, la entendemos perfectamente. Porque su pronunciación es genial. Si no te entendemos es por pronunciación y no por acento. Y esto es fácil de cambiar. Cuanto más escuches en inglés, más palabras sabrás pronunciar. Esta simple idea puede darte mucha más confianza cuando estás hablando. Bueno, ese es el final de la lección para hoy. Por favor, haz clic en el enlace de esta página para poder compartir contigo las tres claves para hablar inglés con éxito. Otra vez yo soy James y nos vemos pronto. Chao.